Hola, que tal amigo, pensabas que todo habia terminado, para muchos el mundo se acabo, para nosotros eso apenas empieza, las noches tomaran nuevo sentido, hemos decidido regresar por ti, 2002, donde todo da inicio, a eso que conoces hoy en día, Los Áviles. Con una energía impresionante en el escenario, llegan para ti, Germán, Joaquín, Luis, Fernando, Antonio, Armando. Ellos te harán vibrar con su música, con un estilo propio que controlará tus sentidos. Todo listo para ti, Los Áviles. Vamos a cantar a todos como dicen, Ojalá, es el pobre que me dejas, lo dirás, que te quiero, más que yo. Ojalá, es todos tus anhelos realizados. Ha sonado, porque yo, a pensar de que no soy, contigo te bendigo, soy tu amigo, iré mi corazón. Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos, oye, oye, celestino, me devuelve tu amor. Arriba progresos, sí, señor, venga, échale bonito, arriba Río Verde, San Luis Fuentes, señor. Los Áviles. Ojalá, 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 que no no sé cuánto mire si las señalas, para más bella. Le pidas por mí Ojalá Ves todos tus anhelos Realizados A su lado Porque yo A pesar de que no soy contigo Bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré el cuerpo Si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Son los caminos Los caminos Felicidades Felicidades Daniela Medrano Familia Medrano Rodríguez Agradecen la presencia De cada uno de ustedes A la gente que se vino En la Unión Americana A las personas A las personas que están grabando Totalmente en vivo Este evento Oscar Producciones Por supuesto A las chicas que estaban Decepcionadas Que estaban solicitando Modo incógnito ¿Dónde andan las chicas Decepcionadas? A esta la complacemos Que salga a la gente Que nos acompaña Desde el link Con la brasa Y toda la raza Que viene desde Obviamente del Valle de Texas Con mucho respeto Con mucho gusto Vamos a saludar A mi compañero Y tenemos saluditos Enfrente Para dar inicio Con eso Y que todos estén contentos Todos estamos En el mismo canal Por supuesto Por el reporte Por ahí de su señor padre Vamos a la invitación De la señorita quinceañera Para invitarla Aquí arriba del escenario Un tema especial Que estaban solicitando Mientras tanto Esperamos indicaciones Solamente Correcto Esperamos Acantamos un tema más Bueno Vamos a cantar Un tema más En esta noche Para todos ellos Para todos ustedes En esta noche La gente que está En la conexión No está transmitiendo Completamente De nuevo Si se la sabe Yo la quería Para mí Le canto con gusto Aquí está Los Ávila Completamente En vivo Aquí se la cantamos Antes de que tú llegaras No estaría viendo Nuestra relación Perfecta Ella me amaba Y yo la amaba Nunca dudaba Nuestro amor Y si por alguna razón Se me nombraba Yo con detalles Con palabras y caricias Y mi amor La contentaba Antes de que tú llegaras Y con tu estúpida Y con tu estúpida Para que me la quitabas Para que me la quitabas Y jamás Le diste nada Para que la ilusionabas Y dejabas Que te amara Yo la quería Yo la quería para mí Y la rabia Que la mires a los ojos Y le digas Que la amas Y la lleves A la cama Por me un tiras Y palabras Nada más Le diste alas Y hoy te vas Como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva a destrozar Yo la quería para mí Yo la amaba Más que a nadie Más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la quitabas Y jamás Le diste nada Para que la ilusionabas Y de jamás Que te amara Yo la quería para mí Y me da rabia Que la mires a los ojos Que la digas Que la amas Y la lleves A la cama Con mentiras Y palabras Nada más Le diste alas Y hoy te vas Como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva De seros alas De seros alas El zapateado A ver las damitas solteras En esta noche Las solteras ¿Hay solteras o no hay solteras? ¿No? No, no hay solteras Compaquino Anda pues Ok Sí, vamos a Vamos a darle El espacio por allá Para que venga a bailar con nosotros Acá arriba del escenario Para que todos estén contentos Los de ver atrás Hay que bailar todos Hay que bailar todos Porque si no baila la raza Vamos a tener que terminar temprano Compaquino Saludos con su papá Animo Échale Que venga Ándale por supuesto Esperamos por aquí A la señorita quinceañera Por aquí arriba Para que la salude Toda la gente Todos familiares Amigos Los que le están deseando Lo mejor de lo mejor En esta su noche Compa Armando Por ahí para complacer De los temas Que ella quiere bailar con nosotros Compares Aquí dice que quiere bailar zapate Bueno Vamos a complacerle Con mucho gusto Ponerle para sus papás Con dos respetos Vamos a ponerle zapate Le ponemos sabor al canto En esta noche Para que baila entonces Eso suena bonito Se llama Tonto mi corazón La pila Quinceañera el complazo Con gusto Que venga eso Arriba 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 Progreso Venga Venga Y arriba La familia Te damos Arriba Arriba La quinceañera Arriba Progreso Río Verde Venga Cómo lo vaya La quinceañera Por favor Y felicidad Por favor Por favor Tonto mi corazón Estaré a relater Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón De cara de latir Por mi corazón Ya no tiene dueños Por favor Tonto por avanzar Tonto por avanzar Tonto por avanzar Tonto por avanzar Tengo muy feliz Tengo un deseo Abre mi corazón Abre mi corazón De cara de latir De cara de latir Por mi corazón Ya no tiene dueños Río Verde Vamos a baila Por eso Río 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 Accesores Incomparen Los que se vinieron De la Unión Americana Arriba, 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 arriba Vamos, vamos Vamos Son Todos, arriba Para bailar el son, se llama mi arreglar Se llama Senzón, tres músicas de pueblo Para bailar, seguir bailando en esa noche Que suena bonito, arriba la raza Todos, arriba, son Zapatela, zapatela, zapatela Felicidades a quien se llene, compadito Arriba, 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 progresio, compadre Véngase 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 ¡Oh! 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 ¡Con sabor! ¡Suscríbete a los ocho, cariño! ¡La pata carbonera! ¡La pata de Villajuares! ¡Ahí le saludamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo debe de ser! ¡Con mucha alegría! ¡Con todo el power! ¡Con todo el power! ¡Como dijo mi compadre! ¡Completivamente regalada la fila! ¡Para que estarre! ¡Para complacerle! ¡Y que se hacen la pata! ¡Es chévere! ¡Bonito! ¡Como debe ser! ¡Como anda la quinceañera contentísima! ¿Verdad que sí? ¡A huevo! ¡Acuérdense que mis amigos de Oscar Producciones la hacen famosa, ¿eh? ¿No creen que no? Además, tómale una foto, mi gran amigo. Allá en la pisa, aquí, bueno, aquí mero, mira, para que salga la gente, una foto de aquí por allá, hermano, de aquí por allá para que salga bonita la foto, ponme la quinceañera allá, por favor. Ven, chicos, Dios que no me entiende, ven nomás. Solita la quinceañera. Ok, ahí me rito, compadre. Bájame un poquito la intensidad de las barras, mi compadre, marquitos, para que pueda salir la foto chévere, bonito. A ver, marquitos, a la una, a las doce, a las tres. Ok. Apágame las focos enfrente, por favorcito. Ahí está, ándale. Ahora sí. Ahí está. ¡Un aplauso por la quinceañera! ¡Qué bárbaro, eh! Gracias, muchas gracias a la gente de Emporía, que hace que no nos está acompañando, a sus papás, a sus parinos. Pásenmelo de una vez, hermano, para dar lectura, porque luego se nos va acumulando y se nos olvidar. Y saludos allá para los amigos de Emporía, Kansas, para Topeca y para, eh... Ok. Ok, 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 ok. La gente que viene de Kansas, obviamente, de parte de la familia Medrano Rodríguez. ¡Ahí está! ¡Con gusto! Muchas gracias, hermano, por invitarnos. ¿Qué pasó, venga? ¿Cuál cantamos? ¿Familia Ávila? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te verás? ¿Cuál patrón? Ezequiel Valenza. A ver, acércate un poquito, mi compañero, para complacer a mi compadre. Dice, saludos, hermano, ahí para Banda La Carbonera de Villajuar. Le damos saludos a la bandita La Carbonera, como no, de parte de los Ávila, hermano. A ver, dígame, compadre, con mucho gusto. Dice, saluditos para Sheinland Norma, es de parte de alguien que la quiere mucho, de parte de todo su admirador. También por acá dice, saludos para el Memes, el Feyo, la raza del Gran Genal que se dejó venir. Dígame, compadre, para saludarlo con cariño. ¿Cuál, compadre? A mi compadre, Sequiel Valenza. A la raza de Progreso. ¿Cuál tema? Maldita pobreza. Ahorita le vamos a complacer de los éxitos de los Áviles, por supuesto. Modo incógnito. A las chicas de Río Verde que andan bien decepcionadas que andan en la parranda, compadre Armando. A las chicas de Río Verde le complacemos. Por supuesto. Vamos a cantarle Modo incógnito a lo más reciente. Modo incógnito. A ver, mi compadre dice, Maldita pobreza para la familia Ávila de Ténez y la gente que viene a Ténez. O sea, en eso es lo más reciente. No soy Ávila, se llama, se llama Modo incógnito. Aquí se le ha cantado, se le ha cantado en vivo. ¡Ese lee! ¡Oh! ¡Complaciéndose! ¡Complaciéndose! Éramos la relación más linda Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial. Éramos el ejemplo de que todavía existía lo real. Éramos la relación más linda. Éramos la relación más linda. Éramos porque ya somos un buen acaso más. Y yo te daré pensado raro mensaje. A bloquear llamadas. A cambiar apodos. A tener nueva e innombrable. A cantar borracho. A través del vaso. Aunque todo malese. El chiste nada más que es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si responde el saldo A ponerme el saldo de las indiretas Que dicen que allí no es pago ¿Cómo dicen? Otra vez Orito, échale ¡No! Darga progresos, señores La gente viene de Emporia, Cáncer En esa noche, les saluda mucho gusto ¡Venga! Los Ávila Siguen sonando Los Ávila A los amigos de Colorado se les enviamos La chica de Río Verde Éramos la relación más linda de todo En Instagram Éramos la envidia de tu amiga La sorteo oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamados A cambiar la voz A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más Es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si responden salgo A ponerme el saco De las indirecas Que dicen que allí no ha estado Otra vez el modo incógnito activador Otra vez el modo incógnito activador Eso La grabación de lo más reciente Se llama modo incógnito Pero todo sucede Con gusto de los años 14 Con gusto de los años 14 Por ellas Por ellas con gusto La gente obviamente que siempre está bien al tanto De las redes sociales Como aquí no Échale papá Adiós Otro le comparito por ahí Dice saluditos Buen compa Juan González Para Osiel Zapata Para Ramiro Zapata Emanuel Sánchez A mí dice que también A mi compa Chavira A toda la gente Por acá que se sienta A la raza de progreso Que anda bien contenta en esa noche También por acá dice Para el Jesús Flores Hasta la Unión Americana A la gente que nos está pidiendo A los corridos A usted le complacemos Tenemos pendiente Manito Pobreza Saludos también para la gente Que viene desde Houston A la gente del Jabalí Unos guapangos A la gente que quiere seguir bailando También por acá dice A los tíos de la quinceñera Por ahí para Rosy Medrano Martín Rodríguez Rafael Medrano Hasta Emporia Kansas Y San Antonio Texas Y San Antonio Texas Compadre mando Ahí están los saludos De parte de todos Los familiares de la quinceñera Deseándole lo mejor De lo mejor En esta su noche Saludos en esta noche Ahí vienen los corridos Ahí vienen los corridos Pero antes de Santa Le complacamos a la quinceñera Para que bailen Todos los familiares Que vienen a la Unión Americana Compadre Se llama ¿Qué es la libertad? Le complacemos A ver A ver Saluditos Ahí está Todo tranquilo Venga Se llama ¿Qué es la libertad? Mere que tengas Hace unos años De mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi madre pidió un beso Me dijo Vete en paz Mi madre dijo Cuídate Pues te volverás Yo ya como un correón Volando entrepesar Buscando algún futuro Para poder parar Es la libertad Un juego para soñar Juegas en no perder Y pierdes todo Al ganar Sabora ¡Buenos sabores! ¡Ya llegó! ¡Buenos sabores! ¡Buenos sabores! ¡Buenos sabores! ¡Buenos sabores! Así lo baila Así lo baila Progreso en la pared Y se baila Y se baila ¡Buenos sabores! Dome dos de quinceñera Voy a llamar A ver lo que me daba Y no fue mi hogar Ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Si alzar el bueno ¿De qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Súmase Súmase Hace algunos años en mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Madre me di un beso, me di un hombre de paz Madre dijo, cuídate, se te volverá Es como un torreón volando de pesado Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad Un juego para soñar Juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Es la libertad Un juego para soñar Y juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Póngalo bonito! ¡Se oye la rica rica! Saluditos para Bernardo López y para Juan Reyes Están cómplica De parte de esos tres reyes ¡Vaya! Cuando salen de Pórez Cánceres en ese noce Para Marco Cánceres y Heriberto Cánceres Con el Pórez Cánceres Vamos a seguir bailando Y la complacen de Pórez Cánceres Y la complacencia se suena viejo ¡Wah! Para Carol De Lins Y para Papá Silvino Para la hora para Chubinca Y el audio Así que salemos ¡Ven! ¡Ven! ¡Wah! Arriba Progreso Y como lo baila Como lo baila compadre La raza guapanguera La raza guapanguera ¡Ven! 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 Se pasa, se sube, se sube Está bonita Las solteras, las solteras bailando ¡Uy! 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 Así se baila, compañeros Los que se vinieron de la Unión Americana Así se baila, sobroso, venga Que suene, que suene, bonito Vamos a ver La rosa de Santa Rita es presente, compadre Poder ser la polvodera, compañero, la polvodera, la polvodera Los de Agua del Solano Vamos a partir bravo Aquí se le dejó Y a los empleados Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos En esta noche que estén contentos En la rosa Sí, señor Están pidiendo las canciones Como bonita pobreza Como ni más rico ni más pobre Y nos están pidiendo también las canciones Solamente, mi hermano De las canciones románticas De las que andan decepcionadas En esta noche, viejo A mi compa Maestro Olimpio No le mandamos saludos en especial A mi compa Maestro Olimpio Que anda presente A mi compa Pepe Pásenme los ojitos de viejos Para que todos estén contentos Ánimo Sí, señor Tamaquino Que nadie se quede, viejo Que nadie se quede Por supuesto, por acá dice Unas mini mañanitas Para Mireia Guadalupe García Banda De parte de su esposo Al señor José Jorge Luis Guzmán Que la quiere mucho Y está cumpliendo años Compa El toño Felicidades para ella Y para todos los cumpleaños Su día dice La canción de El Cara de Chango A ver si lo recordamos De los temas viejecitos De los temas Por ahí de corridos Dice Saludos para los compas De la banda Rancho Grande A la gente de Santo Domingo Para todos los colegas músicos Saludando por supuesto A la raza de San José De las Flores A los hermanos Alceo Dice La raza de Houston, Texas Y a los de Florida Martínez Boys Bien presentes Ahí les saludamos Mediante las cámaras A toda la gente Que sale en una americana Dice Para la chaparrita de Pastora De parte de Manuel Sánchez Mi compa El Barri La canción Si el destino Ahorita la volvemos A complacer Compadre Toño Salud para todos ellos Por supuesto Ok Ok Vamos a cantar Con mucho gusto Las canciones Que están solicitando Mi Toño Si Dice mi compadre Que le canta Maldita pobreza Con gusto Le cantamos Ahí sabe mi compa Venga Maldita pobreza Tema solicitado Cantamos Oiga chale La raza de progreso Que le estamos solicitando Oiga la escuela Porque no pude Más porque no haya querido De hecho la sol tira bajaba Por mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se me hubiera ensañado Conmigo Como las tierras No eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios No faltaban Los frijoles En la mesa Mis hermanitos Conternos Y yo con tanta Tristenza La raza de progreso Mi compadre Jesús Flores Con emidia De la buena Yo miraba A mis amigos Vistiendo ropa De marca Y botas De cocodrilo Yo con barajas Y pantalones Los rompidos Los rompidos Arriba la raza Arriba la raza Arriba la raza Arriba la raza Y la gente Y la gente me pregunta Si soy narcotráfico Mi familia ya no sufre Lo demás Me vale madre Familia Castillo Ahí se le enviamos Le soy de todo Lo que no pude Y eso me pone contento Los humanos Me confunden Porque soy Y yo era el cometo Pero con brillantes Veres Mi título Es de maestro Como dice Como dice Hoy traigo Para divertirme La pobreza Se acabó Si antes Y eso mamá Guardiante Hoy tome lo mejor Cervo eso Si se me toca Bocanas Con el patrón El beso Sambiendo Sigo de pie Mi toño Me cantamos Su muso Con la canción Con su cariño Aquí se la cantamos En exclusiva Los hábiles Completamente Mimo Le mandamos Eso Para la raza Que el adiós Necesita Los sigo de pie Ahí le canto Arriba la raza Arriba la raza Río Verde Cuéntese Cuéntese mi toño He sufrido Batallado Yo lo digo Que fue fácil Pero al fin Yo lo logré Por muchos esfuerzos Son muy bien La Rosita Que estás naceando Bocas Compa Hay muchachas Que envidiosa Que a mis espaldas Lo dicen Que me quieren Ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho La vida del campo Yo en un ranchito nací Cuando me copié Descalzo recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son Recuerdos Trabajando Recio Y yo Sobre Salir Chele Mitello Hasta Laredo Por todas las 57 Si se Lo sabía Cuando viene Encabronado La culpa La culpa la tiene Un chango Tiene mucho Parecido O lo se traigo Colgando Anda hablando Babosadas Y eso no me está gustando Yo no lo quería creer Ese chango me retará Ahora Y eso no me está gustando Para que veas que no soy gacho Yo quiero hacerte un favor En un circo muy famoso Por los comienes Señor A ver si te da trabajo De changuito Cantador Lo sabía Es un poquito De cara de chango Compares Para Como el segundo Sobre Oscar de Chans